Serán 187 centros en los que pretenden invertir con el plan Reduciendo Brechas para la Educación. Brecha que comienza por las condiciones de infraestructura que determinan y limitan el aprendizaje de los niños y las condiciones en que los docentes se enseñan. Los centros educativos han sido seleccionados por su infraestructura y ubicación en zona de violencia. E incluye el mejoramiento de las respuestas pedagógicas a través de las herramientas y condiciones para llevar a la escuela al nivel de poder utilizar la tecnología al servicio del aprendizaje. El Ministerio de Educación hizo la selección en 107 municipios, beneficiando 187 centros y 45 mil estudiantes. Hacer de los centros escolares el punto focal de las comunidades, donde no solo se forma académicamente, sino que se construye el tejido social del país. El plan incluye a bachilleratos que tienen sobrepoblación y con edificaciones dañadas. Hemos constatado que muchísimos de nuestros niños están inmersos en una espiral de violencia. Otras instituciones del Ejecutivo también aportarán a este plan, como el Ministerio de Obras Públicas y ANDA. Dar el apoyo a todas las escuelas que necesiten acceso a agua potable y si es posible y hay alcantarillado sanitario, vamos a intervenir con el alcantarillado sanitario. De nada serviría que una escuela se remodele, se arregle la infraestructura si no tiene un puente para que puedan pasar y tener acceso. No tengo una calle digna para que los estudiantes puedan ir a estudiar. La iniciativa se enmarca en la fase 2 del plan control territorial, que también incluye centros escolares que se encuentran en zonas rurales y que funcionan en condiciones que no son dignas para el aprendizaje y la enseñanza. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.